Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mientras Varane y Dylan se miran, Varane desea que todo esto no sea real. Dylan habla en secreto de ello para que Varane lo deje. Cuando Dylan quiere dar media vuelta e irse, Varane dice que no puedes ir a ningún lado. Esa mansión no es diferente a una prisión para mí, nunca me gustó estar ahí. Pero Varane dice que hubo momentos en los que te vi muy feliz en esa prisión no puedes estar infeliz todo el tiempo. Sin embargo, mientras Dylan dice que todo fue un juego, también dice en su mente que no había mentiras entre nosotros en ese entonces. Y que tuve que decir estas mentiras para protegerte. Cian propone esta idea mientras está con su padre, su tío y su abuela para organizar una cena para levantar la moral de Dylan. La señora Azade lo apoya, diciendo que sería genial. Cian le cuenta a Varane sobre la cena, pero Varane dice que Dylan no se encuentra bien y quiere posponerla. Sin embargo, cuando Cian insiste en que podemos hacer nale porque ni siquiera pudimos recibir a mi tía, no puede romperlo y acepta. Lady Azade le indica a su asistente Kader que comience los preparativos. Cuando Cian le pide a Varane que se lleve a Dylan fuera de la casa para que no vea los preparativos, Varane dice que está bien y se va. Cuando Anife llamó a su hija Dylan y no pudo localizarla, llamó a la mansión y habló con la señora Kader. Y cuando escuchó que Dylan no se encontraba bien y no se fue de luna de miel, su padre, su hermano y su tía estaban preocupados. Su. Sin embargo, la señora Kader dice que no es un gran problema y calma a la señora Anife, pero el señor Sejid no está convencido de que Dylan esté bien. Dylan llama a Sabia y le ruega que no le haga daño a Varane, prometiéndole divorciarse de él. Cuando la señora Sabia dice que tiene otras peticiones, Dylan grita, ya estoy en el infierno. Lo estoy viviendo y lo estoy haciendo realidad, ¿qué más quieres? Varane entra en la habitación. Pregunta con quién estás hablando y toma el teléfono de la mano de Dylan, mientras Sabia es consciente de ello. Y mi querido Dylan lo oye decir, tu trabajo en el hospital está listo, puedes empezar cuando quieras. Ella se enoja mucho por el uso no autorizado del teléfono por parte de Dylan y por su conversación con Sabia An. Tira el teléfono al suelo, lo pisa y lo rompe. Cuando dices que no puedes hablar con nadie de ahora en adelante sin permiso, Dylan dice que no puedes interferir conmigo, habla con quien quieras. Varane dice, a partir de ahora encontrarás un Bran muy diferente, prepárate para cualquier cosa, cierra la puerta y se va. Cuando la señora Azade revisa la cocina y es meticulosa para que todo esté perfecto esta noche, la señora Kader, Dylan, logró todo esto con su amor. Hablan con Gul sobre cómo incluso la señora Azade se está enamorando de ella. Javin, que está con la señora Sabia, llama a Dylan, pero ella no puede localizarlo y suponen que Varane tomó el teléfono. Frat advierte a Dirja que no moleste a Gul, y Dirja dice de ahora en adelante, soy tu esposa y ella es una sirvienta en esta casa. Aunque Dirja insiste en estar allí para la cena de esta noche, Frat se enoja porque no puedes asistir a la cena. Gul es testigo de la polémica conversación entre estos dos desde lejos y espera que el olor desaparezca pronto. Dylan está triste por lo que pasó y piensa constantemente en los momentos en que él y Varane pelearon. Mientras tanto, el señor Kudret se acerca a él y le dice que solía mirar esta vista, esperando estar bien, aunque no podía caminar ni hablar. Cian le dice a Varane que si no fuera por Dylan, nuestro padre podría no haber sido nada bueno y le pide que se lleve a Dylan fuera de casa. El señor Kudret dice que cuando estaba enfermo, todos me contaban sus problemas y a mí me gustaba mucho, sentía que estaba haciendo algo. Cuando Dylan dice, sí, tú también has escuchado muchos de mis problemas, yo siempre te escucho. Tu padre siempre está contigo, hija mía, y le toma la mano. Luego Cian y Varane llegan a la casa de Dylan. Varane dice que demos un paseo y se lleva a Dylan fuera de la casa. Cuando Dylan pregunta de dónde vino este paseo, Varane no quiere decírselo, pero cuando Dylan amenaza con regresar a la mansión si no se lo dices, Varane dice que están preparando una sorpresa para tu regreso. Cuando Varane dijo, no podría decir que la persona cuyo regreso te alegra realmente quiera deshacerse de ti, Dylan dice, tienes razón, no hay necesidad de cenar, no asistiré a esa cena. Cuando ve una serpiente, salta sobre el cuello de Varane y lo abraza con miedo. Cuando Cian ve a Dylan y Varane en la puerta, entra en pánico. Cuando Dylan dice, estoy cansado, Cian dormirá un poco, se relaja. Cuando Dylan los deja, Cian le dice a Varane que la cena de la noche será muy buena para todos. Cuando Gul le trae té a Dylan y le pregunta cómo está, cuando Dylan dice que está bien y Dir ya vino a la mansión hoy, Gul dice que se acostumbra a sufrir. Mientras tanto, Varane llega a la habitación y le pide a Dylan que se prepare para la cena. Cuando Dylan dice que no irá a cenar y que ya no es miembro de esta familia, Varane se pone duro y dice que no puedes molestar a mi familia. Te sentarás en esa mesa. Se ponen tercos el uno con el otro y Dylan dice, me casé contigo por la fuerza y dice, mientras lleves nuestro apellido Varane, respetarás a mi familia. Cuando Dylan amenazó a Varane y le dijo que les diría a todos que me escapé de ti por mi propia elección, Varane dijo, seguirás sufriendo en esta casa, incluso si todos se enteran. Luego de esta conversación ambos lloran en lugares separados y Dylan llora diciendo que no hay nada que pueda hacer, pero que es muy difícil estar separado de ti mientras te amo. Varane y Dylan se acercan a la mesa y cuando Dylan dice, es todo para mí, muchas gracias. Varane se inclina hacia su oído y le dice, buen trabajo, estás haciendo un buen truco. El señor Kudret dice en la cena que Dylan es una parte indispensable de su familia y que todos están en la misma mesa después de mucho tiempo y que siempre permanecerán juntos mientras se amen. Luego dice bienvenido de nuevo a su familia. Mi hija. Durante la cena, Dylan ora, preguntaré cómo están estas personas, ahora, Dios, ayúdame. Durante la cena, Gul le pregunta a Frat si dir ya ha venido, y cuando Frat dice que tiene trabajo que hacer, dir ya responde, eso espero. Después de que Varane tiene un pequeño conflicto con su tío Hasan, dice que Dylan tiene algo que decirte y lo presenta. Dylan, te puse triste por mi enfermedad, muchas gracias por todo. La señora Azade responde, ahora eres parte de esta familia, hija mía. Cian quiere tomar una fotografía, inmortalizando este momento. Captó a Dylan mirando a Varane mientras se tomaba la fotografía. Cuando Cian muestra la foto, la señora Azade dice lo hermosa que estás. Luego Dylan pide permiso y abandona la mesa. Mientras lloraba en un rincón, Varane se acercó a ella y le preguntó, ¿por qué no me dijiste si te gustaba recibir atención y amor? Dylan dice, sí, me gustó, continuaré así por mucho tiempo. Un rato. Cuando él dice que entonces vuelve a la mesa, ya estoy bastante aburrido, no soporto más esta emotividad, ella le pide que vaya a su habitación. Dylan quiere tomar aire fresco en el jardín, pero Varane no se lo permite. Zebrille se siente muy incómoda con el hecho de que la señora Meltem quiera ver a Yamur y no quiere mostrárselo. Luego el señor Sejit cierra el tema preguntando qué es lo importante de Yamur. Llama a la puerta de Dylan y le da la bienvenida, pero tira el teléfono debajo de la puerta y desaparece. Dylan se da cuenta de que hay alguien en casa ayudando a Sabian. La señora Sabia se entera de la foto tomada durante la cena y amenaza a Diane nuevamente, ¿no intentes jugar conmigo? Cuando el hombre de Varane dice que Emre Dylan se ve bien, Sabia dice que parece que él tampoco será bueno hasta que se resuelva su trabajo. Varane le pide a Emre que investigue a fondo y que no pase por alto ni el más mínimo detalle sobre la señora Sabia. Zebrille no puede soportarlo y mientras la señora Meltem llama y dice que Yamur no quiere verla, Yamur aparece en la puerta. Mientras Dylan llora y dice que ha estado enamorada de Varane desde la primera vez y que quiere estar con él por él. Resto de su vida, Varane se acerca a ella con la manta que Varane le compró. Cuando Varane lo ve en su mano y dice me desharé de este trozo de tela, son solo malos recuerdos, Varane tira todas las fotografías y todo lo que tenga recuerdos y los tira también. Mientras Dylan está a punto de recogerlos todos y tirarlos a la basura, Varane le dice que no los tire y lo toma del brazo y le dice que camine y lo lleva al jardín. Dylan dice que no te quiero ni a ti ni a estos allí, no quiero nada del pasado. Después de decir no soy tu esposa y nunca lo seré, toma el encendedor de la mano de Varane y les prende fuego a todos. Mientras los recuerdos arden, ambos piensan, ¿cómo te olvidaré? Dylan no puede soportarlo más y entra, Varane no puede evitar llorar. Dylan abraza las últimas fotografías que quedan en la habitación y sigue llorando. Después de que Dylan dice, no soporto quedarme en la misma habitación, Varane saca el sofá de la habitación y dice, dormirás a mi lado de ahora en adelante. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.